Buenos días a todas y todos. Hoy estamos aquí para hacer una sesión informativa sobre cómo debemos contratar a personas solicitantes de protección internacional. Para ello tenemos a nuestro abogado, Antonio Ruiz Núñez de Castro. Es abogado de Cruz Roja desde hace casi 15 años y también coordinador del Servicio Jurídico de Cruz Roja en la provincia de Málaga. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, encantado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Bueno, Antonio va a hacer primero un breve resumen de cómo funciona la protección internacional y luego pasaremos a responder una serie de preguntas que hemos realizado a diversas empresas con las que colaboramos desde Cruz Roja Española en relación a las dudas que existen actualmente sobre cómo contratar a personas solicitantes de protección internacional. Paso con Antonio para que os va a explicar ahora, brevemente, en qué consiste la protección internacional. Pues lo primero sería tener clara la diferencia que existe entre una persona inmigrante y un solicitante de protección internacional. Al contrario de lo que ocurre por la general con las personas inmigrantes que pueden haber decidido venir a España por diferentes motivos, desde motivos económicos a otros motivos de desarrollo personal o otras circunstancias, un solicitante de protección internacional es aquella persona que está solicitando un asilo en España porque considera que su vida corre peligro en su país de origen. Su vida puede correr peligro por diferentes motivos, políticos, religiosos, étnicos, de raza, de pertenencia a un determinado grupo social, de género y por estas circunstancias pues tienen una mayor vulnerabilidad que otras personas inmigrantes y por eso pues merecen una especial protección aquí en España. Vale, muy bien Antonio. Vamos a dar paso, si quieres, un poco a las preguntas que nos han hecho las distintas empresas que están colaborando actualmente con Cruz Roja Española y vamos a ir contestando cada una de ellas y luego dejamos un poco de tiempo para ver si hay alguna empresa más que nos quiera hacer alguna otra consulta. Bueno, lo primero que queríamos saber es qué documentos acreditan que una persona es solicitante de protección internacional. Pues fundamentalmente tenemos tres documentos que pueden justificar dicha situación administrativa. El primer documento sería una manifestación de voluntad, que sería el primer documento que expedirían las autoridades en el momento que el solicitante de protección internacional pues indica su intención de solicitar la protección internacional en España. El segundo documento sería el resguardo lo acreditativo de la condición de solicitante de protección internacional, que es un documento que se expide en el momento en que la persona inicia el procedimiento administrativo y, por tanto, ya ha hecho la entrevista donde ha explicado los motivos de persecución en su país de origen. Y el tercero de los documentos acreditativo de la condición de solicitante sería la conocida tarjeta roja o documento de identidad de solicitante de protección internacional. Vale, muy bien. Otra de las dudas que tenían algunas empresas también es cómo identificar que estas personas que son solicitantes de protección internacional pueden trabajar. Pues lo pueden identificar a través de la autorización de trabajo que consta en el segundo y tercero de los documentos que he indicado. En concreto, en el resguardo acreditativo de la condición de solicitante de protección internacional, que es un documento blanco, consta una autorización de trabajo en la parte inferior derecha si han transcurrido ya seis meses desde que la persona formalizó su petición. Es decir, no basta con haber formalizado esta petición, con haber realizado la entrevista, sino que deben haber transcurrido al menos seis meses desde que se formalizó la petición y eso consta en el documento blanco que indica. Igualmente, la tarjeta roja siempre por defecto aparece una autorización de trabajo, salvo contadas excepciones de solicitudes que se hayan realizado en frontera. Pero, por regla general, la parte inferior derecha de la tarjeta roja igualmente constará la autorización para trabajar de la persona. Vale, estupendo. Vale, bueno, ya nos has respondido yo creo que un poco a la siguiente pregunta que les hacíamos, ¿no?, que era justamente que nos comentases ese tipo de documentos. ¿Qué es lo que sucede? Hay otra duda que tenemos. ¿Qué es lo que sucede si le deniegan la protección internacional a una persona mientras está trabajando? Pues, en el momento en que se notifica la resolución denegatoria, inmediatamente cambiaría la situación administrativa de la persona. Y, a partir de ese día, la persona no podría seguir trabajando, salvo que interpusiera un recurso de reposición en vía administrativa o un recurso contencioso administrativo. En tal caso, los solicitantes de protección internacional, transcurrido un mes desde la interposición de dicho recurso en vía administrativa, podrían seguir disfrutando de todos aquellos derechos de los que gozaran como solicitantes de protección internacional, incluida la autorización de trabajo, si es que disponían de ella en el momento en que su asilo fue denegado por la Oficina de Asilo y Refugio. Vale, vale, estupendo. Esto yo creo que es una cuestión que nos han planteado en varias ocasiones. Otra cosa que nos dicen en relación, teníamos dudas en relación a esta cuestión, es justamente si puede seguir trabajando una persona solicitante de protección internacional mientras está caducado su documento acreditativo de solicitante. Sí, efectivamente puede seguir trabajando la persona si sigue ostentando la condición de solicitante de protección internacional. No se debe confundir el derecho a trabajar con el documento acreditativo de tal derecho. En ese sentido, es recomendable a todas las empresas que exijan a sus empleados que cuando tengan ese documento de solicitante de asilo caducado, pues les aporten un justificante de que dicho documento se encuentra en trámite de renovación. La tarjeta roja o el resguardo blanco caducado junto con un justificante de que se está realizando el trámite de renovación es más que suficiente para poder justificar que la persona sigue ostentando esa autorización para trabajar hasta que finalizara su expediente administrativo, incluso, como hemos comentado, posteriormente en el caso de que se interpusiera un recurso. Vale, ¿y cómo se consigue esto que me estás comentando? ¿Cómo se llega a conseguir ese documento de que se está realizando un trámite? Los solicitantes de protección internacional, al igual que el resto de personas residentes legales en España, con la diferencia de que los solicitantes se encuentran en una situación de estancia legal y no de residencia legal, tienen que ir renovando sus documentos acreditativos de su situación administrativa. Entonces, por regla general, un solicitante de protección internacional, a través de internet o telefónicamente o incluso en persona, en función de la provincia en la que se encuentre, pues deberá, cuando esté próxima la finalización de su documento de solicitante de protección internacional, solicitar una cita para renovar dicho documento. Y, en el momento en que se solicita dicha renovación y hasta que se pide la nueva tarjeta o el nuevo resguardo, pues tendrá ese justificante que acredita que sigue siendo solicitante de protección internacional y que está cumpliendo con su trámite de renovar. Vale, ese trámite entiendo que es el que le sirve también a la empresa para asegurarse de esa situación, ¿no? Efectivamente. Vale, estupendo. Muy bien. Aquí también nos comentan que creo que ya lo has respondido en parte. Una vez que es denegada esa solicitud de protección internacional, pero han interpuesto un recurso de reposición o contencioso administrativo, si pueden seguir trabajando. Sí. Efectivamente, este es un tema especialmente interesante y que somos conscientes que ha generado ciertas dudas en las empresas. En virtud de la directiva europea y de recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se han aclarado las dudas al respecto y, efectivamente, un solicitante de protección internacional lo es hasta que recae una resolución definitiva sobre su solicitud de protección internacional. Por eso, simplemente acreditando la identidad de la persona con un pasaporte y acreditando igualmente la interposición de un recurso, ya sea como hemos indicado de reposición o contencioso administrativo, si ha transcurrido el plazo de un mes, la persona puede seguir disfrutando de todos sus derechos como solicitante de protección internacional y, si antes de la denegación en vía administrativa ya contaba con una autorización de trabajo, pues la sigue manteniendo hasta que recaiga esa resolución definitiva, que en ocasiones se puede demorar meses o incluso años. Vale. Respecto a esto, ¿qué comentas? Si la persona está trabajando y le deniegan y el tiempo este que comentabas que tiene que pasar para que interponga un recurso, ¿qué podemos hacer respecto a eso? Si la persona ya está trabajando en el momento que llega a esa denegación, porque hay un periodo, ¿no?, que por lo que has comentado, que tiene que pasar antes de que se interponga ese recurso. ¿Nos puedes explicar un poco cómo podríamos hacer ahí? Sí, pues efectivamente cuando se produce una denegación, como hemos indicado, pues hay un cambio en la situación administrativa. Por lo tanto, las empresas durante ese lapso, hasta que haya sido interpuesto el correspondiente recurso y haya transcurrido el plazo necesario, pues no pueden mantener a ese trabajador de alta, porque eso sí que efectivamente sería una infracción por parte de la empresa. Vale, o sea que tendrían que finalizar ahí esa relación laboral, pero luego la podrían retomar una vez que esta persona interponga ese recurso, ¿no? Sería una opción para no dejar a esta persona fuera del mercado laboral. Es correcto. Además, pues no hay que perder de vista que también hay otras alternativas que es interesante que las empresas conozcan, como es, por ejemplo, el arraigo laboral. El arraigo laboral puede permitir a estas personas que han visto denegada su solicitud de protección internacional. Si acreditan que en los dos últimos años han trabajado un mínimo de un periodo de seis meses, al menos a 30 horas por semana, o un periodo de 12 meses con un mínimo de 15 horas por semana, podrían solicitar, si la persona ya ha permanecido en territorio durante dos años, este arraigo laboral que igualmente, pues inmediatamente, una vez se ha denegado la protección internacional, podría regularizar a ese trabajador. Vale, sí, había una consulta también sobre este tema, que mira, justo la íbamos a extender un poco más ahora. No sé si quieres comentar alguna cosa más del arraigo laboral. Aproximadamente más del 50% de las empresas que han contestado al cuestionario que hemos realizado no sabían muy bien qué era esto del arraigo laboral. ¿Quieres ampliar algo más de lo que has comentado? Sí, es una figura muy interesante que precisamente lo que persigue es que una persona que está integrada, incluso laboralmente, en el país, tenga mecanismos para poder permanecer legalmente aquí y poder seguir con su vida con normalidad. En ese sentido, el arraigo laboral es una residencia, por circunstancias excepcionales, que está prevista para aquellas personas extranjeras que, encontrándose en situación administrativa irregular, es decir, eso sí, para solicitar el arraigo laboral, es necesario que ya el asilo haya sido denegado. Al contrario de lo que ocurre con otro tipo de arraigo, en este caso sí que habría una incompatibilidad, pero una vez que ha sido denegado ese asilo, si se reúnen determinados requisitos, como son la permanencia en España durante al menos dos años, la existencia de unas relaciones laborales durante al menos seis meses, treinta horas por semana, o doce meses, quince horas por semana, y la persona ha tenido un buen comportamiento, no constan antecedentes penales en su país de origen, pues podría gestionarse esta residencia por circunstancias excepcionales en las oficinas de extranjeros de la provincia correspondiente. Vale, y una cosa, según lo que nos estás comentando, en el momento que se solicita ese arraigo, ¿la persona ya estaría en una situación legal de trabajo o tendría que esperar a que se diese una aceptación a ese arraigo laboral? En el caso del arraigo laboral, desde el momento en que se solicita dicho arraigo, la persona se encuentra en trámite y no puede ser expulsada del país hasta que finalice ese trámite, pero eso no le autoriza inmediatamente a poder trabajar, habría que esperar que hubiera una resolución expresa por parte de la oficina de extranjeros y a partir de ese momento, pues se procedería nuevamente a la alta del trabajador. Vale, entonces entiendo que la recomendación es que en el momento que se cumplan los requisitos de arraigo laboral que se tramite de forma lo más inmediata posible, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre tiene que ser una vez que está denegada la protección internacional, porque antes no se puede, ¿no? Efectivamente. En el caso del arraigo laboral, pues tiene esta especificidad un poco de que la persona tiene que estar en situación administrativa irregular. Esto no ocurre con otros arraigos, como puede ser el arraigo familiar o el arraigo social, pero en este caso sí. Por lo tanto, una vez que se ha producido la denegación, habrá que valorar si se reúnen los requisitos y en tal caso proceder a solicitar un arraigo laboral en cuanto sea posible para regularizar a ese trabajador. Vale, ¿y puede solicitar a la persona otro tipo de arraigo que le permita también tener esa legalidad dentro del territorio? Sí. Hay diferentes arraigos y es importante que las empresas estén informadas sobre las diferentes alternativas por las que pueden contar en un momento determinado. Hablábamos del arraigo social, que sería esa residencia, también por circunstancias excepcionales, que en este caso sí que es perfectamente compatible con la solicitud de protección internacional. Es decir, en este caso no es un requisito el encontrarse en situación administrativa irregular, por lo que si, por ejemplo, hay un solicitante de protección internacional que lleva en España ya tres años, que sería el requisito temporal que exige el arraigo social, pues perfectamente, y es compatible con su solicitud de protección internacional, sería recomendable que se iniciaran los trámites para solicitar esta residencia, para lo cual habría que exigir no solo el acreditar la permanencia durante tres años en España, sino que el trabajador cuenta con una relación laboral estable, por regla general un contrato indefinido y con una percepción salarial que supere el cómputo establecido para el salario mínimo interprofesional a jornada completa, y por regla general más de treinta horas. Obviamente, si el trabajador se encuentra trabajando a jornada completa, pues cumpliría este requisito en todo caso. Igualmente, para solicitar arraigo social son necesarios otros requisitos, como la presentación de un informe social de arraigo, que les piden los servicios sociales, o la presentación de antecedentes penales de país de origen con la legalización o apostilla correspondiente. Otras alternativas… Perdona, con este arraigo social, ¿la persona ya podría continuar su relación laboral? Sí, en este caso no habría interrupción, por lo cual es una de las ventajas que ofrece el arraigo social en contraposición a lo que hablábamos previamente del arraigo laboral. En este caso, el solicitante de protección internacional, si lo estima oportuno, puede regularizar definitivamente su situación a través de este arraigo social y, a partir de ahí, en paralelo continuar sin ningún problema con su solicitud de protección internacional y ya al final ver si le ha sido concedido o no un estatuto de refugiado, una protección subsidiaria, una residencia por razones humanitarias o otro tipo de protecciones como la que se está otorgando, por ejemplo, a las personas ucranianas, que es la protección temporal. Vale. ¿Nos ibas a explicar algún otro tipo de arraigo? Sí, es interesante también y además ha sufrido modificaciones importantes el año pasado la figura del arraigo familiar. Aquellas personas que cuentan con familiares de España, especialmente hablamos de cónyuge o pareja de hecho, hijos menores de 21 años o mayores de 21 años donde se acredite la dependencia o incluso ascendientes, podrían solicitar un arraigo familiar en España si es que hubiera un cambio en sus circunstancias familiares durante el trámite de solicitud de protección internacional y es igualmente, al igual que ocurre con el arraigo social, perfectamente compatible con la solicitud de asilo. Vale. ¿Cómo qué tipo de cambio podría haber a nivel de situaciones familiares? Pues pueden ser diversas, desde que la persona encuentre una pareja en España y registre una pareja de hecho, que contraiga matrimonio aquí como una persona con nacionalidad española o incluso en determinados países donde rige el IUSOLI, es decir, el derecho de suelo y no se reconocen a los hijos nacidos fuera de ese territorio, pues también al ser esos hijos nacidos en España por simple presunción españoles, pues inmediatamente los padres de ese niño pasarían a ser padres de españoles y por tanto también podrían ejercer esta figura del arraigo familiar. Vale. Bueno, y tenemos también, lo que pasa es que eso es muy novedoso, el arraigo por formación, que estamos también un poco, no sé si quieres comentar algo ahí, pero vamos, tampoco es una cosa que influya tanto a nivel de empresa o si lo consideras que puede también ser interesante a nivel de las empresas. Sí, puede ser interesante, primero, porque en este caso igualmente es compatible con el trámite de la solicitud de protección internacional y segundo, porque lógicamente persigue el formar y cualificar a esos trabajadores. En este sentido, pueden solicitar el arraigo de formación las personas que acrediten haber permanecido aquí en España durante al menos dos años y que se comprometan a la realización de un curso de los habilitados para arraigo de formación, que haya sido además impartido por un centro educativo que esté igualmente registrado con tal finalidad. En principio, son unas autorizaciones de residencia que directamente no implican la autorización para trabajar, que en el caso de los solicitantes de protección internacional pues no sería un inconveniente porque ya disponen de ellas por ser solicitantes de protección internacional, pero que una vez que se ha finalizado el curso pueden permitir el acceder también a una tarjeta de residencia ya con más estabilidad y con una autorización de trabajo siempre y cuando pues el trabajo que desempeñen se encuentre vinculado a la formación que han realizado. Vale, y en este caso, en caso de denegación, ¿podría de alguna manera pasar esa denegación a ser un arraigo por formación? ¿Existe esa posibilidad? Sí, como decimos, no es necesario en el caso del arraigo de formación ni en el arraigo social ni en el arraigo familiar esperarse a que exista esa denegación. Eso sí sería necesario para el arraigo laboral que hemos comentado en un primer lugar, pero el que no sea necesario que haya finalizado la solicitud de protección internacional no implica que una vez que la persona se haya quedado en situación irregular porque por la circunstancia que sea su asilo ha sido denegado pues puedan acceder a este arraigo de formación si cumplen los dos años se inscriben en un curso de los que están habilitados con tal fin carecen de antecedentes penales en su país de origen pues sería una alternativa también interesante aunque como digo no autorizaría de manera inmediata a que esas personas pudieran seguir trabajando. para ello tienen que haber finalizado su curso y posteriormente solicitar una autorización de trabajo vinculada a la formación realizada. Vale, vale. Sería una posibilidad incluso para las empresas poder formarles si ya están trabajando con ellos, ¿no? Sería también interesante. Yo creo que es muy interesante desde luego. Vale. Hay una respecto a las denegaciones que suele ser la pregunta que más dudas suelen tener las empresas a la hora de contratar perfiles de personas con protección internacional porque sabemos que a nivel de cualificación o experiencia profesional muchas veces son perfiles muy interesantes para contratar pero siempre existe un poco este miedo. ¿Cómo puede una empresa saber si a uno de sus empleados le han denegado la protección internacional? Bueno, esta es muy buena pregunta y también quiero aprovechar para un poco pues también desmontar algunos mitos, ¿no? Respecto a los perfiles de solicitantes de protección internacional y demás, ¿no? La realidad es que los que trabajamos en materia de protección internacional pues vemos perfiles súper diversos. La protección internacional al contrario de lo que a lo mejor algunos pueden pensar pues reúne a perfiles de lo más variados y diversos procedentes de muchísimas zonas del mundo con perfiles como digo pues totalmente diferentes cualificaciones muy diferentes y en general pues aporta personas que tienen muchísimas cualidades y que pueden aportar muchísimo. Respecto a la pregunta concreta que me hacía de cómo se puede saber si a una persona se le ha denegado muchas veces pues es complicado el cargar con esa prueba a los solicitantes de protección internacional que podrían verse un poco abocados a una prueba perversa en el sentido de que ellos son solicitantes de protección internacional mientras no se demuestre lo contrario. En ese sentido pues la manera que tienen las empresas de asegurarse como es su obligación de que sus trabajadores se encuentren autorizados a trabajar es exigirle que cuenten con un documento acreditativo de su condición de solicitantes de protección internacional que si el documento se encuentra caducado pues que disponen de algún resguardo justificante de que se encuentran realizando dicho trámite y por supuesto si transcurre un tiempo prudencial pues valorar si es que ese asilo ha podido ser ya resuelto y notificado a la persona trabajador vale porque en algunos casos incluso ha habido por cambios de domicilios y demás que la persona realmente no le está llegando esa información de esa denegación que en caso se queda un poco ahí que no se sabe muy bien el artículo 28 de la ley 12 barra 2009 establece claramente cómo es el procedimiento para notificar a los solicitantes en este caso se debe remitir una una notificación al domicilio que consta en el expediente aunque en muchos casos es habitual que la notificación se acabe realizando en persona cuando la persona precisamente va a a renovar su documentación si no fructificar a ninguna de estas vías cabe la posibilidad de notificar a través del boletín oficial del estado pero siempre y cuando se hayan realizado los pasos previos no cabría en ningún caso una notificación directa a través del boletín oficial del estado vale así que es un poco tratar con normalidad esta situación sería entiendo que sabiendo que puede existir esa posibilidad de denegación tenemos varios recursos que podemos utilizar por lo que has comentado desde empezar a hacer ciertos tipos de arraigos y comenzar con esa situación para que justamente no tengamos que paralizar esta relación laboral y también un poco esa relación de confianza con nuestros trabajadores que nos vayan informando porque bueno pues siempre se trata de mejorar esta relación laboral y de que sea beneficiosa para ambas partes tanto porque bueno los perfiles como hemos comentado pueden ajustarse muy bien a lo que es en nuestro mercado laboral como también bueno pues por parte de las personas que bueno que han llegado aquí porque han tenido una situación muy difícil en sus países y han tenido que venirse a vivir a otro país diferente entonces bueno creo que por ambas partes podría ser interesante esta relación de confianza un poco para pues para saber en qué situación nos encontramos qué es lo que puede suceder y cómo resolverlo si comparto totalmente la reflexión que hace igual que nos parecería inconcebible que a un residente legal en España porque se le venza su residencia temporal pues tuviera que dejar de trabajar y todos entendemos que hasta que no se le haya denegado esa renovación de residencia temporal pues la persona va a poder seguir trabajando y disfrutando de todos sus derechos en el caso de los solicitantes de protección internacional debe ser igual es decir un solicitante de protección internacional dispone de autorización para trabajar una vez que han transcurrido seis meses desde que formalizó tiene una autorización de trabajo su situación administrativa no ha cambiado salvo que se demuestre lo contrario pues que haya una resolución denegatoria y es importante pues que exista esa confianza con el trabajador que en la mayoría de ocasiones va a ser el primer interesado en que haya transparencia absoluta porque además como hemos comentado previamente existen mecanismos para que ese trabajador pues si la empresa lo desea pues pueda seguir trabajando para la empresa Vale, estupendo esta información no sé es muy válida esperemos que llegue a muchas empresas vale vamos a pasar a la siguiente pregunta que tenemos por aquí seguimos en relación a las denegaciones nos comentan también si se puede multar a una empresa que mantenga un empleado con solicitud denegada de asilo si este lo desconoce si se multa a las empresas en este sentido ahora mismo desde hace un tiempo para esta parte pues no hay que obviar que existe una cierta inseguridad jurídica en el sentido de que pues es algo relativamente reciente y en ocasiones pues no es descartable que haya que hacer una mediación con la seguridad social explicar la la situación en el caso de que hubiera algún tipo de requerimiento o algún tipo de de malos entendidos si el el empresario puede justificar que su trabajador solicitante de protección internacional sigue siéndolo o habiendo sido denegada su petición se ha interpuesto el recurso correspondiente y ha transcurrido el el plazo de un mes para que la persona pues vuelva a disfrutar plenamente de sus derechos como solicitante de protección internacional no tiene que tener ningún problema porque puede justificarlo perfectamente ante la seguridad social y en ningún caso sería multado vale en este caso supongo que es importante que el trabajador interponga ese recurso ¿no? para que justamente pues bueno no haya ningún tipo de acción que pueda ser perjudicial también para la empresa en este sentido con la denegación ¿no? obviamente la interposición de un recurso depende de diferentes factores pero si el solicitante de protección internacional que ha visto denegar su solicitud no está de acuerdo con dicha resolución pues lógicamente está en todo su derecho de interponer el recurso y obviamente de cara a poder seguir trabajando pues sería un elemento fundamental vale porque si hablamos de que hay un desconocimiento de esa denegación ahí sí que podría haber algún tipo de multa o se podría justificar de alguna manera que no que la empresa no tenía esa información en general si hacemos un seguimiento adecuado no debería producirse eso salvo en situaciones muy puntuales como indicamos el solicitante tiene obligación de ir renovando su documentación por regla general esa renovación del resguardo acreditativo de la condición de solicitante o de la tarjeta roja que indicamos no se suele demorar más allá de algunos meses por lo tanto si la persona cuenta con su documentación de solicitante protección internacional caducada pero tiene un justificante de que está en trámite de renovación pues en principio la empresa lo habría hecho perfectamente que puede haber algún caso puntual donde haya alguna persona que le hayan podido denegar su protección internacional y que no lo haya trasladado a la empresa bueno la empresa por su parte lo que debe es asegurarse en la medida de sus posibilidades de que esas personas que están en fase de renovación pues cuenten con el justificante de que se encuentran realizando dicho trámite y si el trabajador pues les informa de que su solicitud de asilo ha sido denegada pues como hemos indicado en ese momento pues se debe proceder a dar de baja a ese trabajador y si una vez que se ha interpuesto el recurso pues y ya se reúnen otra vez todos los requisitos pues proceder nuevamente a a dar lo de alto vale estupendo Antonio vamos a mirar a ver si hay alguna cosita más que quiera comentar alguna empresa vale han preguntado mucho sobre el arraigo y que ya lo has explicado has explicado bastante también nos preguntan aquí hay una pregunta que no hemos que no que no hemos respondido aún que nos hablan de beneficios laborales y sociales tanto para los trabajadores como para los empresarios esto lo tenemos ya o o todavía no existe cuéntanos un poco claro más allá de lo que comentábamos de lo importante de que estemos concienciados de la vulnerabilidad especial de estas personas y de la situación tan particular y el motivo por el cual pues el prestarles un apoyo pues es algo especialmente valioso pues respecto a beneficios que puedan tener a nivel fiscal o social en este caso hay una gran diversidad también en función de la comunidad autónoma en la que uno se encuentre y demás y sobre eso pues creo que es interesante el que cada uno en su ámbito pues vaya recabando información sobre posibles bonificaciones o beneficios que pudiera tener la empresa que desde luego existen vale estupendo pues muchísimas gracias Antonio seguramente hay más preguntas pero contestaremos a todas las que podamos por correo electrónico porque no queríamos que extendernos demasiado en este en esta pequeña sesión informativa bueno para que fuese más práctico para todas las empresas que sabemos que disponéis de del tiempo muy ajustado y queríamos daros algo claro rápido y efectivo entonces bueno darte las gracias por colaborar con nosotros Antonio como siempre y muchas gracias a todas las empresas que habéis colaborado en ese cuestionario que os habéis conectado y bueno deciros que tanto a las que habéis podido como a las que no todas las empresas colaboradoras con Cruz Roja les enviaremos este este vídeo que hemos hecho que tendremos a vuestra disposición y cualquier duda que tengáis tenéis estamos para resolver cualquier duda que tengáis podéis acudir a la asamblea de Cruz Roja que os corresponda por provincia que tengáis más cercana o a través de nuestros técnicos y técnicas que estarán dispuestos a informaros y a decir cuál es la mejor vía para resolver cualquier duda que tengáis sobre la contratación de personas solicitantes de protección internacional muchas gracias muchísimas gracias 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 gracias